Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy, solo quiero estar contigo Por debajo de la arena, corre el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Ay, 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 María Luisa, ¿por qué me atormentas, chiquitita? Por debajo de la arena, corre el agua y nace flores Háganse un lado más duras, que traigo nuevos amores Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana Si te quieres ir conmigo, asómate a tu ventana Música El año 78, ese 22 de enero A muerto Germán Sandaña, cobarde muerte le dieron Cuatro era su sobrenombre, todos así le decían El Pinto era su hermanito, el que tanto lo quería Por eso voltas al sala, no sabía ni lo que hacía Decía Marcelino el Pinto, al veros cuesto atendido Vete con Dios, hermanito, sabes que cuentas conmigo Falta se va a arrepentir, Dios le va a dar su castigo Eran hermanos muy buenos En tres palos conocidos Eran hombres de trabajo, ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas por defender a su tío Música Música Pero ya todo está hecho, y ya no hay que remediar Cuídate Valtas al sala, no se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el Pinto, y no te va a perdonar Música Valtas salió de tres palos, al distrito federal Donde se encontraba el Pinto, porque lo quería matar Ese año 79, todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida, no pudo lograr al Pinto Música Ya con esta me despido Música Disculpen lo mal trovado Música Se murió, queman saldaña, en el pueblo de Tres Palos Música Vete, vete Mujer de mi lado, vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te de dinero Porque yo siempre te di pobreza Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Música Búscate otro quien te de dinero Porque yo siempre te di pobreza Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Desde Varedo a San Antonio Aquí he venido a casa de Comenchencha Y no he podido por ser buscado Para todos que piden la licencia Música Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi crecencia Música Y por la noche te a dar a gote Porque no traigo a mi luz Que en mi crecencia Música Al fin de todo salí del norte Con mucha gana de ver a mi crecencia Música La lleve paseando La lleve paseando como un camacho Que en el oro verde carrega la licencia Música 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 Ando buscando Ando buscando Hasta mi trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencias Música Música De que me sirve tener oficio Si para todo me piden la licencia Música Ya me regreso Pa' mi laredo Yo aquí he cumpido Ya basta de vergüenza Música 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 Marito de mi vida, miña, yo te olvido No te quiero de llorar Yo no te haré volver, que yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otra prenda llevo aquí en mi corazón Ya con días escribiré Para que sepa de mí, no quiero De tus intereses dirás que estoy aquí Tu amor y esas plantas llegadas con mucho amor Y ya sangre florece Mientras puedas regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar No me vayas a llorar Vengo a decirte amorcito No me vayas a betrayal No me vayas a yells No me vayas a DAY La vida que te ha tratado Ahora ya está platicando Que por tu amor no me siento Pues estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te venía Todo se lo oye por viento Compromiso nos tenemos Antes de un pico la ley Pues como dice un cantar Sale el mejor en aquel Yo con las monas voy juntas Y tampoco soy tu buen Música 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 La mujer que no te será Es que no está enamorada Música Pues que de seguro tiene Aún en su casa rentada Y con eso se entretiene Que hace la vida pesar Que hace la vida pesar Música Compromiso nos tenemos Antes de un pico la ley Música Música Pues como dice un cantar Sale el vino de la gay Yo no las monas me ayudan Y tampoco soy tu buen Música 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 Y piedras negras con tu vida Música Música Y eso pasó el treinta y dos Música Música Cantina del gato amigo A su mar a salón Música A las cinco de la tarde Música Andaba como una piedra Música Con su pistola en la mano A caballo a ecocierra Música Y va a montar su caballo Música Con cualquiera yo me mato Música Este llamado me mata Y se fue derecho al gato Música Música Llamaron a los gendarles Música Música Y barrio ya iba a ser mal Música Música Le dice al gajo a tu ven Que no pueden acompañar Música 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 Al cabo de un minuto Música 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 Dos enviados malheridos Dos enviados malheridos Música 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 Alejo murió al momento Música Música Hilario murió otro día Música 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 Y el sol parante de todo, dime por dónde se fue Dime por dónde se ha ido aquella rita que ¿Dónde está aquel amor? ¿A dónde está aquel querer? ¿A dónde están esos brazos? ¿Y aquella linda mujer? ¡Gracias! 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 Con mis sentores colaciones, quiero corte en la biendad Niña amada, niña amada, tengo que ponerme a mano Otro van a sobre la supera, hacen retumbar los cerros Otro van a sobre la supera, hacen retumbar los cerros Fue estando como al terpino, de esa sierra de guerreros Los bombardantes corrieron, a los primeros disparos Pero no hicieron ni cuenta, lo llevaron a curar Aquí te ha sido helado, amar que quiso helado A los primeros disparos, a los primeros disparos Mi jefe, la misión ya está cumplida Y el tiempo quiero que dejen, voy a cuidar a mi niña Vaya con todos esos hombres, y me lo traen el temido A los hermanos cortean, dicen que son mi bandido En la sierra de guerreros, en la sierra de guerreros En la sierra de guerreros, déjame cuidar a mi niña Fue buen señor Martínez, a cumplir con la verdad Obrador Orden de Jefe Rodríguez, quien la había seleccionado Entre la jefe de vos, por judicia del Estado Fue un azul de mayo de la noche de 37 Fue un poco como sonido, tienes un bonito ambiente En la silla nos haya sido, tienes un video de la muerte La muerte va muy cerca Fue un poco como sonido Tu hinoja está más bonito Y al agacharse a tomar las pijeras de ese momento Aquí estamos los cortes y dispararon un tiempo 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 Audio Jumbo 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video.